La mano arriba, ¿dónde estás? Tu mano para arriba, quiero ver la mano arriba, ok, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Soy sincero, hablas de la moda, yo soy de la antigua porque soy de los primeros. Soy de aquí, la música real, la música sincera, ya seguí la tu cero. Sigue. Escúchalos, escúchalos en las improvisaciones. H, ni siquiera toma las acciones. Yo soy de la moda, Tarantino, yo me como los guiones. No me hables de moda, que la moda aparenta, porque la moda se basa en la venta. La moda tan solo inventa, soy como la moda de la Air Max, convivo en 90. No lo entiende, es la diferencia, porque cuando rimo es como la emergencia. Yo entre ellos, yo marco la diferencia, y tengo la mediana para marcar la tendencia. Soy de la moda, que entonces dime qué espera, tú eres de la moda, de la música rapera. Y yo tengo más moda en los complaces, tengo más clases que una moda que en pasarela de Carolina Herrera. Es más, te gano el parecer, porque este rapero que es muy malo, que es de aquí, ya va a perder. La última vez que me llamaron con un canal, yo le dije al Disney que me cambie el Chanel. Que me cambie el Chanel, el Chanel. Yo te desintegro, yo te mato desde los pies hasta el cerebro. Oye, causa, es una moda tu básquet, oye, soy de píster, no hay canastas en el cementerio. Que está hablando, es el idiota, porque tú sabes que solo tú te pegas. Piensas que la fe está moviendo montañas, pero con mi talento, pendejo, siempre crea. Siempre queda, y eso es diferente, porque va a ser en la moda con la mente. Con la moda también se pasa a la gente, porque saqué el promedio para pensar en veintes. Es que mano, porque perra, tú no me ganas mano, o en esta tierra. Porque tu estilo tan solo es una mierda, yo la paso Gucci porque le hice en jerga. La paso Gucci y Genai porque yo voy de aquí a vivir, ni siquiera que esté puede tomarse el elixir. Ahora todos me van a decir, todos son comparaciones, la moda de Gassir. Última. No pasan de eso, que eso es un tropiezo, y si yo te lo cago es porque tengo contestaciones. Soy la gorda de gota gorda porque rapeo obeso, y en la gota gorda no existen las vacaciones. ¡Piempa! Fantástico, jurado, que va a haber hecho una réplica, jurado en... ¡Pasa H!